Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre lo has redimido, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor.